Al Grito de Puerta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Grito de Puerta Hoy en Toros de Antaño Los cuatro grandes de la historia de Aset Chele, Dago, Chito y Vitamina En Nobleza y Herraduras Clínica de Nutrición Con el Dr. Mario Peralta Y en Toros Nacionales El evento en el Tanque de la Fortuna El pasado 3 de Julio Fiestas del Tanque Del 1 al 11 de Julio Eventos para que usted lo pase a lo grande Sábado 2 de Julio Campeonato Regional de Caballos Tratadores y Repicadores Domingo 3 de Julio Tope y Competencia de Monta con Aset Y el domingo 10 de Julio A las 6 de la tarde El evento que Costa Rica espera Cita de Campeones El Tanque 2016 Los mejores Te invita El Colono Construcción Como buenos amigos Pero compitiendo por ganarse su lugar Gran mano a mano Aset vs. Los Nicoyanos 23 de Julio 6 de la tarde En Complejo Turístico Río Nosara En Ojancha No te lo debes de perder Llegan las fiestas patronales A Los Ángeles de Atenas 29 de Julio Al 2 de Agosto Domingo 31 de Julio 6 de la tarde Espectacular La Gran Competencia de Aset Por Primera Vez en Los Ángeles Lunes 1 de Agosto Grupo Los Populares de Cañero Y el Martes 2 de Agosto Corrida de Toros Haciendo a los Cocodrilos Con su Toro Estrella El Chambacú Los Ángeles de Atenas Te Espera Del 29 de Junio Al 2 de Agosto Usted no puede perderse Uno de los mejores Espectáculos del año La final de monta De Grupo La Selección De Lidia Zamora Pingüino Sábado 30 de Julio 6 de la tarde En el Redondel de Bagaces Los mejores toros y montadores En Franca lucha por el título Recuerde Sábado 30 de Julio Redondel de Bagaces Tan mal mudo Con salsa chonqui Hasta el mal mudo habla Y te está cojonudo Ganadería Chinchilla Experiencia y calidad Que encaminan al éxito A la orden de organizadores De eventos taurinos Únicos en el país Con redondeles portátiles Seguros De fácil instalación Sin perforar la tierra Y con gran capacidad Para 2.000 y hasta 4.000 personas Toros bravos Toros para monta Lazadores Montadores y toreros Y todo para la organización De espectáculos taurinos Llámenos Ganadería Chinchilla Experiencia y calidad Que encaminan al éxito Teléfono 2230-0136 Monteko presenta Catofos B12 Más B9 El reconstituyente A base de fósforo Que mejora la condición animal Y optimiza la producción La vitamina B9 Previene las anemias Y evita las anomalías genéticas Y la B12 Regula el metabolismo Y la formación De glóbulos rojos Ideal para trastornos Reproductivos Y mejorar el rendimiento Muscular general En sus animales Distribuye Monteko Líderes en salud animal Para Costa Rica Para que su pescado Si sepa a pescado Aceite vegetal En su punto Es fuente natural De omega 3 y 6 No contiene grasas trans Ni colesterol Aceite vegetal En su punto El jueves 30 de junio El sector taurino Y equino costarricense Demostró Primero Ante la asamblea Legislativa Y después En el conversatorio Del museo Del jade Del instituto Nacional de seguros El por qué Debe aprobarse El proyecto De ley 18.298 De bienestar animal Y las razones De decirle No Al referéndum De la ley De maltrato animal Nuestros eventos Corren peligro Una propuesta Como la del referéndum Podría llevar A la caboza De nuestra actividad Y con ello Tradiciones Y fuentes De ingreso Para las instituciones De bien social Como asilos De ancianos Comités de caminos Asociaciones de desarrollo Y mucho más Si usted tiene Dudas Lo invitamos Antes de firmar A conocer ambas propuestas De ley Y comprobar Lo que le proponemos De parte de la Federación Taurina y Equina Costa Rica Y Mount Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver es un hashtag que diga simplemente queremos ley, no queremos referéndum finalmente si ellos recogen las firmas se someterá lo que pasa es que hay un factor que le podemos decir a la ciudadanía de que entrar en el costo además económico que tiene el referéndum para el país cuando ya está aprobada una ley es un sinsentido básicamente yo en mi personal si lo tengo claro y por eso estoy apoyando la ley y no lo creo el paso del tiempo ha forjado lo actual nuestro pasado taurino nos identifica aquellos hombres valientes que nos legaron su huella profunda aquellos toros que dieron pía a las grandes leyendas Aceite Vegetal en su punto presenta bueno y hoy cuatro de los montadores referentes de ACET de Costa Rica y de Costa Rica por supuesto en la historia de la monta de toros Albert Salahara Chele quien nos recuerda a Chele por supuesto también a Tago Gerardo Durán y por supuesto Chito Cubero Carlos Manuel Cubero Morena y Santos Montero Rosales Vitamina aquí vemos a Chele para que ustedes disfruten de esto mientras que les recuerdo que Hacienda Santa Pobla tiene venta de caballos al 8377 7779 esta jugada se vivió un 2 de abril de 1995 en Guiguito si ven allá se da el lujo de tirar Chele besos estaban sin puerta y aún así se hizo esta gran jugada esta se vivió un 10 de marzo de 1996 en Expo Pocosí montando el Imperial y el Panza Blanca también ambos de Hacienda Playa Hermosa cuando hacía sus primeras armas el Imperial lo vemos con los cuernos más cortos más oscuro el toro pero con muchísima alegría con muchísimas ganas de quitarse a Chele aquí hasta se cae el toro ahí tenemos la repetición y que forma de lucir Chele un toro ahí tenemos las fechas próximas que va a tener Redondeles Arepa Santa Rosa Pocosol del 26 de agosto al 5 de septiembre estarán en los festejos populares de San Carlos del 9 al 19 de septiembre y informaciones con Luis Alvarado Arepa ahí tenemos el número de teléfono y hasta la parte de toros de antaño que tanto le gusta a la gente ahí tenemos al ya reconocido que Dios goce y que le dio tanto a la monta de toros como Albert Salajara a Chele ahí lo tenemos en tremenda jugada también con esta quedan ambos campeones en 1996 en la fortuna de San Carlos en el Chapulín ahí lo tenemos de los rancheros tremendo toro este vallo levantado el toro y una de las características principales que tenía Chele era como adelantaba el toro como lo hacía ahí vemos esa mano que la lleva la izquierda trata de girar para motivar a este tremendo toro Cafovid de Alcámez es el suplemento mineral que aumenta la producción de leche y carne así como la reproducción de sus animales recuérdelo distribuido por laboratorios Alcámez y aquí la otra tremenda jugada que se vive de Albert Salajara Chele en el Imperial pero esto fue un 15 de diciembre del 97 en las juntas de Avangares espectacular Chele espectacular el Imperial y como llenaban redondeles como pasan a formar parte de una larga historia de Aset de Costa Rica en los redondeles tanto Hacienda Playa Hermosa con este toro se puede decir la pareja ideal en la monta de toros los más reconocidos por muchísimo por muchísimo Albert Salajara Chele y este el Imperial de Hacienda Playa Hermosa Dago Gerardo Durán Alfaro todavía la leyenda viviente ahí tenemos a Daguito en una jugada esto se vive en el Payute un toro que tal vez se va hacia adelante pero era de los toros que redondeaba en el centro de la plaza que se daba gusto esto es en Expopocosí un 26 de mayo de 1995 Ganadería Chinchilla lo invita a las fiestas Agostinas de Cartago en Campoyala del 11 al 22 de agosto ahí tenemos los números de teléfono estamos en 5 esquinas de Acerrí aquí estamos presentando toros de antaño con 4 leyendas y aquí se viene Tago tira besos y se monta en el toro más alegre de Costa Rica en ese momento en el Panza Blanca de Hacienda Playa Hermosa un 30 de abril del 95 le recordamos también que usted tiene que usar el aceite que está de moda aceite vegetal en su punto por supuesto distribuido por Copia Agropal ahí tenemos el crédito del aceite vegetal en su punto y punto el aceite que no le cambia el sabor a sus comidas tremenda jugada del Panza Blanca con Dago Gerardo Durán que se mantiene activo ahí este fin de semana pasado anduvo montando allá en Cartago y que seguridad después las tiene Daquito aquí lo tenemos en el dorado de los parranderos de Monterrey en Quebrada de Ganado un 4 de mayo de 1997 un toro ojos negros que tenía mucha movilidad que era un toro que no se quedaba cadito como se dice popularmente y bien manejado por Dago ahí tenemos a este toro el dorado como se enconcha como se retuerce como tiene movilidad cerca de la puerta y veanle la mirada a Dago la cabeza no se la pierde la textura del toro ellos mismos dicen ese es el timón eso es lo que hay que seguir y ya aquí cuando empieza menos el toro se da el lujo hasta de tirar besos en esta jugada se vive un tremendo un tremendo duelo el Bavaria de Hacienda Playa Hermosa era la primera vez que lo jugaban en esas manos de Playa Hermosa lo acababa de comprar Martín de la zona sur el toro viene a Barranca ahí cambio de camión se viene para las juntas y hace esta tremenda jugada que forma de este Bavaria como se retorcía el toro con esa mancha blanca que lo caracterizaba y llega a formar parte de los tres barcinos de Playa Hermosa que tanto rédito le dieron aquí tenemos al popular Dago y a un gran amigo Carlos Manuel Cubero Morera Chito Cubero esta semana anduvo montando allá también en las enciclopedias y por ahí vi la jugada en el Facebook le fue muy bien adiós gracias ahí lo tenemos y quien dice que Chito no se montó en el Imperial ahí lo tenemos en Palmares un 25 de Enero de 1998 se termina cayendo el toro sigue Chito sobre los lomos de uno de los grandes de Costa Rica y otra gran cazada que se vive aquí tenemos la repetición de cómo sale ese Imperial tremendo el toro aquí tenemos y también le recordamos que prepare sus animales para la competencia con el 123 de Alcámex el Hidromax para la hidratación arsenicales B12 para la condición física y el aceite alcanforado para la oxigenación tremendo producto también que distribuye Alcámex el 123 al Imperial con Carlos Manuel Cubero Morera Chito fuera de serie aquí lo tenemos en otro de los barcinos en el Carey en este Cachos Bajos que perteneció a Aldemar Fernández y aquí era un toro guapotero por excelencia lo paletea Chito sigue la constancia del toro de las jugadas lucidas de las jugadas que aplaudía a la gente y por supuesto se las traemos aquí en Algrito de Puerta esto es la parte de toros nacionales esta jugada se vivió un 7 de febrero de 1999 allá en Pejiballe de Pérez Celedón fuera de serie Carlos Manuel Cubero Morera y viene una de las jugadas que más me llena que más me satisface presentar y era esta del anteojos que vuelta da ese toro como se impulsa ese anteojos para tratar de quitarse a Chito y Chito mis respetos que bárbaro como hacen para sostener la espuela como hacen para quebrarle la cintura vean ese giro que vuelta da ese toro espectacular esto se vivió en la sabana de Tarrasú un 16 de enero del 2000 fuera de serie el anteojos y un toro curioso amigo televidente un toro que no era de los toros élite de Playa Hermosa y empezó a subir nivel a subir nivel y llega a ser uno de los más reconocidos y este el rascacielos de Oldemar Fernández esto se vivió un 20 de febrero del 2000 en Cóbano cuando empieza a salir este toro le cae a Chito Cubero siendo un ternero vean apenas tiene una puntita de cuernos y que forma ese rascacielos de jugar de lucirse y en el redondel viejo también bellos recuerdos de esta plaza grandes jugadas se vivieron allá dentro de ellas el capital recuerdo una de las jugadas fuera de serie ver también el caray que sale ahí de este pueblo que tanto queremos en Aset nunca ha fallado Cóbano en un evento de Aset de Costa Rica y se viene uno de ahí mismo de Cóbano Santos Montero Rosales Vitamina y vean que forma de estrenarse en Aset de Costa Rica esto se vive en Sabana Larga de Atenas un 4 de febrero de 1996 donde se monta en el Imperial vean la clase de jinetes la clase de montadores que le cayeron a este toro y siempre dio espectáculo aquí lo tenemos en el sin palabra de Hacienda Playa Hermosa un 10 de marzo de 1996 en Expo Pocosí también fuera de serie Vitamina y le picó un poco la escuela izquierda aún así la casa le da constancia y es uno de los grandes ahí tenemos a Santos Montero Rosales Vitamina que se ha dado el lujo de parar los mejores toros de Costa Rica de ser bicampeón junto con Chito Cubero junto con Chele fuera de serie aquí lo tenemos en el en el marihuana más bien perdón de Hacienda Playa Hermosa fuera de serie también esto fue en Cariari 29 de mayo del 2005 creo que ya era de las últimas jugadas que hace más bien el marihuana el toro sufre una lesión testicular lo operan y desgraciadamente en la operación se quedó era uno de los fuera de serie este tremendo toro el marihuana también de Hacienda Playa Hermosa y Chito Cubero que más pedirle amigo televidente a estos montadores aquí lo vemos en el cola blanca en la final en Cóano de Haciendo los Sueños de Marco Castro Mora al cual le mandamos un saludo especialísimo y ese cola blanca que lo manejaba Roland Chávez para Roland también el saludo así lo desocupa y era de las jugadas que le da el campeonato a este tremendo toro de Hacienda los Sueños de Don Marco Castro aquí tenemos la parte final de Santos Montero Rosario regresamos con Nobleza y Herraduras charla de nutrición con el Dr. Peralta Costa Rica es un país equino a continuación razas caballerizas exposiciones y más del mundo de los caballos sección patrocinada por Alimento para Caballos Zeus Zeus Nutrición Equina bueno y en la parte de Nobleza y Herraduras hoy un programa muy especial con un gran amigo con el Dr. Don Mario Peralta que es un experto en la materia de lo que es equina y hoy va a desarrollar lo que es el tema de la nutrición equina como era antes hay que recordar que antes los animales solamente se alimentaban en potrero se suplementaban en algunos casos con caña con maíz y no existía el concentrado cuando empieza a ver el concentrado se daba en polvo y lo cual causaba muchos problemas en el aparato digestivo y ahora en la actualidad hay concentrados ya peretizados que sufren un cambio diferente que son más palatables que son que les gusta más a los caballos y es lo que les vamos a traer hoy en Nobleza y Herraduras por supuesto patrocinado por los concentrados Zeus el punto número uno importante de cómo almacenamos nosotros los concentrados vamos muchas veces la gente los llega y tira el saco al suelo y le llega la rata y la rata orina y podemos llegar a tener la enfermedad que es la leptospira la leptospira es una enfermedad zoonótica que va a afectar tanto al ser humano como al animal o viceversa y bastante serio y la otra situación que es bueno desgraciadamente en Costa Rica se usa mucho que es usar el concentrado y mezclarlo con sus productos sea galletas sea pan pan cuadrado o juelas lo que sobre en el supermercado entonces lo hacen una masa entonces de una cantidad X de concentrado le ponen esa galleta le ponen pan cuadrado top tricks etc lo que hacen es alzar los almidones alzar los azúcares y van a tener en lugar de ahí van a abaratar el famoso saco concentrado el saco concentrado vale de seis mil colones lo parten a la mitad seis y más un poquillo que eso cuesta casi regalado ahí están economizando algo pero es más lo que economizan y lo que economizan algo de dinero y dañan mucho más el pavento muchas claudicaciones o renqueras no vienen por origen traumático no vienen por un golpe que se llevó al caballo o porque una luxación una tendinitis una tenosinoitis no vienen principalmente por exceso de almidones entonces nosotros hemos llegado a detectar problemas de índole exceso de almidones en simemembranosos en glúteos usamos una máquina que se llama EMAR el EMAR va a detectar las zonas específicas zonas álquidas y zonas de dolor entonces nosotros podemos darnos mucha cuenta más inmediatamente de ese tipo de problemas entonces muy importante es la alimentación una de las cosas en la alimentación yo siempre he dicho que hay varias cosas en la vida que es arte alimentar es un arte para mí errar es un arte no necesariamente poner herraduras la pone quien sea saber errar es una cosa diferente el juzgamiento nunca va pueden estudiar y ser jueces no estoy de acuerdo es un arte saber juzgar el alimentar yo he visto gente que tiene 2, 3 caballos alimentan bastante bien y siempre los caballos están gordos y hay gente que tiene dinero 20 caballos los caballos parecen un alambre flaco feo de pelo etc hay un juego ahí muy importante que tenemos que tener en cuenta hay que recordar que el concentrado es una ayuda en la alimentación no es la alimentación el caballo se alimenta con pastura y se ayuda con concentrado entonces los concentrados van a ayudarnos en la medida que vemos un buen concentrado y una buena pastura vamos a estar bien aquí lo que hablé anteriormente en la clasificación del caballo el caballo es 100% herbívoro no hay duda no podemos inventar otra cosa fuera de eso es herbívoro monogástrico que tiene solo un estómago con fermentación secal con esta descripción lo podemos denominar pseudorrumiante si hace unos años yo hubiera hablado de que un equino es un pseudorrumiante me sacan la panada quien se está loco unos datos interesantísimos esos suministros de agua el suministro de agua para mi es muy muy importante agua y pasto muy importante vamos están desde los beberos automáticos los baldes las piletas generalizadas que ahora hay muy pocas o creo que no hay anteriormente había que se sacaban los caballos a una sola pileta todas las cuadras a una sola pileta eso se ha ido eliminando eran para mi algo dañino o bastante dañinos las aguas se contaminaban se había un caballo con morriña botaba todo el moco todo el flujo ahí llegaba el otro esa era una de las causas otra de las causas es que él es la paciencia del ser humano llegaba el caballo volvió a ver papa y chum lo quitaba no lo bajaba ni que oliera el agua para mi eso es muy 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 importante la otra situación los beberos automáticos que son geniales en una cosa y dañinos en otra geniales porque nos evitan mano de obra en eso estamos totalmente de acuerdo pero también nos quitan el chip de revisar el agua entonces si yo tengo el caballo en esta cuadra está el bebedero y si ese bebedero el chexillo está malo si usted no lo revisó pudo haber pasado todo el día sin tomar agua una dos la palanganilla del bebedero se puede llenar hasta de moho de humo verde vamos que puede venir agua potable cae ahí ahí se contamina los suministros pueden ser muy pocos y no se llenan entonces si tienen bebederos automáticos que no es que estoy hablando más del bebedero automático asistan hay que asistirlo hay que cuidarlo hay que limpiarlo hay que abrir el chexillo y en los potros lo que hacen es jugar como están medio saborredones y están solo comida y concentrados y los ponen guapísimos porque el error es ese tener potros yo siempre he dicho tengo una frase pobrecito del caballo bueno porque el caballo bueno no lo sacan al sol no lo sacan lo se piñan lo engordan lo engordan lo engordan lo engordan llega un carajo y lo jala por un lado y lo jala por otro y lo guarda no déle vida el porcho el porcho déle una vida sáquelo al porchero y sáquelo que se ensucie que haya un aguacerito que sería un aguacero no le va a pasar nada entonces es importante revisar en las aguas las aguas para mí son básicas el caballo es consumir de 30 a 40 litros de agua diarios diarios es que la gente agarre 40 litros y guatilleras de litros haga 40 veces esa cantidad para sus necesidades fuera si hizo cabalgata fuera hizo rally fuera hizo eso sus necesidades van a aumentar pero lo mínimo es eso hay varias técnicas que nosotros no aplicamos ya hablando sobre pacas yo quería hablar un poquito pero lo voy a adelantar tenemos varios problemas por decir así uno es la paca bien elaborada que es una que es genial que tiene un buen corte la tierra la cultivaron solo para eso etc la venden en un buen momento eso es perfecto el segundo es la paca vieja o la paca que está toda sucia contaminada fuera de eso vamos la tiran agarra la galleta y la tiran así por lo menos que la sacudan un poco la obra pues la oxigena al oxigenarla va a ayudar y también ver que cantidad de paca de calidad vas a estar dando si humedeces ese pasto agarras ese pasto esa paca y la humedeces un poquito la vas a hidratar un poco la vas a hidratar un poco y el caballo va a tener una ayudadita más entonces no es empaparle y sacarla chorreando a eso no me refiero es humedecerle un poco porque la va a ayudar siguiendo la charla que hemos venido como partiendo para hablar sobre el alfalfa y otras cositas vamos aquí a grosso modo para parar muy rápido el equino tiene 24 molares premolares molares 12 incisivos que son los que están que son producen nacen con dientes de leche dos y medio cambian los incisivos medianos y cuñas dos y medio tres y medio cuatro y medio forman la dentadura adelante y posteriormente igual los premolares y los molares vamos y las tres pares de glándulas salivales que ya habíamos hablado la cantidad que se produce en saliva para poder hacer el bolo digestivo lo complicado que viene es aquí el estómago de 8 a 16 litros su capacidad en ese volumen de caballo tenemos un estómago pequeñísimo ahí es donde está el problema es una energía utilizada de bajo contenido de almidones punto uno punto dos vamos es la fibra de mejor calidad para hacer ácidos grasos volátiles energía punto tres como no es un rumiante y el caballo es un pseudo rumiante vamos a tener si damos las super fibras o fibras de esa calidad tipo alfalfa entonces vamos a tener un mayor aprovechamiento en el organismo para hablarles y rapidito este es un ejemplo muy interesante si nosotros alimentamos con una buena super fibra estamos cubriendo entre un 60 perdón estamos cubriendo entre un 60 a 70% de las necesidades altísimas lo que nosotros cubrimos si nosotros cubrimos con una buena calidad de fibra de super fibra de alimento vamos a bajar lo demás 60 a 70% hacemos esto lo que vamos a añadir por decir así en X es el volumen es menor vamos ya el uso del probiótico casi general pero casi general todas las compañías serias ya vienen con probióticos casi realmente el probiótico es una enzima que va a ayudar a la nutrición vamos son bacterias positivas que nos van a ayudar a tener una mejor digestión y va a prevenir las infecciones de todo tipo de todo tipo de tipo digestivo eso es el cir el probiótico este es el punto que quería llegar los detoxificantes eso no lo teníamos antes entonces vamos las las granos vamos a hacer el primer grano el maíz el maíz fácilmente tiene toxinas fácilmente tiene micotoxinas específicamente aflatoxinas hay ejemplos serios en costa rica muy serios y hay datos de datos entonces muchas veces llegan a caer a un problema de tipo laminar por medio de toxinas generalmente generalmente las compañías ya usan ese producto entonces vamos a evitar en gran parte la cantidad de cólicos yo me recuerdo antes que fue no había una semana que no había cólicos era cólico y cólico y cólico ahora la incidencia del cólico ha bajado sustancialmente que es la alimentación pero antes era cólico que bueno llegué a ver cólicos tan dantescos que ahora gracias a Dios no los veo generalmente por toxinas por las micotoxinas son salvajemente dantescos porque usas analgésicos se golpean contra las paredes sudan hay una timpanización enorme hay que trocalizarlos etc entonces vas a tener ese tipo de problemas ok gracias regresamos con el evento en el tanque de la fortuna el pasado 3 de julio nuestros pueblos nuestra cultura taurina montadores toros lazadores y más a continuación en toros nacionales sección presentada por sabanero el sabor de nuestra tierra bueno y estuvimos esta semana recién pasada el domingo propiamente en el tanque de la fortuna de san carlos en un evento muy bonito que se vivió con las ganaderías de walter artavia de ganadera beta del monte y por ahí aquí tenemos a pablo y los representantes de ganadería beta del monte garner no nos acompañó pues está convaleciente tuvo alguna complicacióncita de salud pero adiós gracias ya está en la casa la parte de la adjudicación de los montadores una planilla renovada una planilla con un nivel muy alto en montadores ustedes lo van a ver ahora la parte de la oración como nos encomendamos todos al todopoderoso y aquí ya la parte final se viene la primera Andrés Vega Morales que se monta en el Cuernos Chuecos de Finca La Pradera y aquí tenemos a este Cuernos Chuecos de Finca La Pradera hacia un redondero el toro y lástima se anduvo parando un poco el toro no le da la constancia y no le presenta problemas a Andrés Vega que es uno ya de los consolidados de los reconocidos y ahí tenemos a ese Cuernos Chuecos el lazo que llega y se va se va a venir la siguiente Carlos Baltodano Ruiz Zurdo que se monta en el Cacique también de Finca La Pradera de Don Walter Artabi un gran amigo sancarleño y ahí tenemos a ese Cacique un poco lento un poco trabado el toro si lo llamamos de alguna manera y bien por Zurdo no le presenta problemas a uno ya de los reconocidos en 20 segundos viene el desocupe de Carlos Baltodano Ruiz y ese Cacique un toro más metido en las razas Seguinas y el lazo que llega Heiner Álvarez Peggy se va a montar en el Zafiro hijo de un tremendo toro también de Walter Artavio como lo era el plomito y este chivo negro cambia contra la puerta levantado definido y aquí se va un poquito más encarrerado pero siempre con buena movilidad y un gran jinete que buena campaña tuvo Peggy como le decimos de cariño y que buena forma como está iniciando el campeonato Megatrópico que es el concentrado cinco estrellas para sus animales ahí tenemos el número en pantalla 22 00505 y una formulación especial para toros de monta llame y se lo mandan a cualquier parte del país aquí la parte final ya de la jugada de este Zafiro de los toros nuevos de ese plomito hubo regalos también de parte de los patrocinadores acumulados transportes Jiménez Montero y peluquería José Fabián que patrocinan a Edgar Morales que se viene en el huracán de Coqui Salazar ahí lo tenemos y este huracán también de Anthony ganadera Monterrey son los que estuvieron por allá un toro que dio muchísimo problema que dio muchísimo problema y no se acomodó en la manga ya que en la parte final de la jugada el toro sale completamente desgastado se habla muy bien de este toro así es que hay que darle otra oportunidad tal vez no venía en su día tal vez no venía en las mejores condiciones pero si se habla muy bien de este toro bien por Edgar bien sentado bien posicionado hace la jugada ahí tenemos la repetición donde sale este huracán un brinco el cambio que hace cerca de la puerta eso lo hace muy bien pero ya no tiene fuerza una jugada de aceite vegetal en su punto amigo televidente el que no le cambie el sabor a sus comidas el que contiene omega 3 y omega 6 por supuesto distribuido por Copia Agropal para todo Costa Rica en cualquier supermercado usted consigue el aceite vegetal en su punto y punto aquí la parte final de la jugada de Edgar Morales en este toro el huracán una camada nueva de toros que nos presenta Anthony Salazar Coqui que grandes amigos tenemos allá en Monterrey de San Carlos y que bueno verlos ya con toros ojalá que Dios los premie con buenos ejemplares para seguirlos tomando en cuenta en Haced y ese lazo que llega se viene uno de los nuevos Edwin Díaz que se va a montar en el dorado también de finca o ganadera Monterrey y vean esto un guapoteo durísimo dos y en el tercero le dice hasta aquí papito aquí se baja usted aquí no tiene que hacer nada fuera de serie también este dorado de ganadera Monterrey mientras que yo les recuerdo que venta de caballos usted los adquieren Hacienda Santa Paula ese número el 8377 7779 lo mejor del caballo costarricense de paso linaje y descendencia de lo que es los Janicius Juniors aquí no pudo Edwin Díaz y se viene uno de los nuevos bienvenido Gerardo Quintana en el Mesías también de ganadera Monterrey ahí lo tenemos un toro que va hacia adelante pero bien levantado ese tercio trasero con buena movilidad ahí en el centro de la plaza ya viene la dificultad la potencia del toro como se define en redonderas en corto con buena altura con buena dificultad y muy bien controlado por Gerardo Quintana ahí tenemos la repetición mientras que yo los invito muy cordialmente a ese tope criollo que va a haber en Cañas Guanacaste este fin de semana para que usted no se lo pierda un tope a beneficio de la iglesia católica de Cañas así es que hágase presente por ahí están los créditos para que usted disfrute muchísimo de este tremendo tope allá en Cañas Guanacaste la parte final de la jugada del Mesías ganadera Monterrey y por supuesto Gerardo Quintana ahí lo tenemos a este Mesías y se va a venir la siguiente mientras que vemos el lazo Andrey Rodríguez también primo de Chicho de Manuel y se habla muy bien de este jinete un muchacho más grande y ya esto es ganadera beta del monte con este toro de nombre el regalo que buena movilidad tiene ese toro izquierda derecha con buena potencia de los toros nuevos termina estrellándose en la parte final y ahí contra las reglas llegó el desocupe la victoria de Puerto Viejo de Zarapiquí del 5 al 15 de agosto Santa Rosa de Pocosol del 26 de agosto al 5 de septiembre son parte de los festejos populares que tiene el grupo arepa ahí tenemos también en San Carlos del 9 al 19 de septiembre y Luis Alvarado es el representante arepa a ese número 8715 05 95 aquí la parte final de este regalo de los toros nuevos de ganadera Veta del Monte ahí lo tenemos patrocinado por varios restaurantes Panamericanos en la Cruz y por el Luis Carlos Guido se va a venir Rolando Corea ahí lo tenemos al popular parito en este el Charawi de ganadera Veta del Monte Barcino Cachos Bajos con buena movilidad se hablaba muy bien de este toro y hay que decir las cosas como son no jugó lo que nos tiene acostumbrados o lo que le hemos visto en videos de los toros nuevos de Veta del Monte y que así son los toros desgraciadamente no fue su mejor día de este Barcino si es un toro muy elegante es un toro muy sangrino como se dice popularmente y este 9 de julio recuerde que es el primer evento Radio Toros TV y todo toros Costa Rica todo incluido 150 dólares por persona y nos trasladamos hasta Isla Chira al primer evento que no se lo pueden perder 150 dólares todo incluido y como le decía ahí tenemos los créditos el tope criollo de cañas nos vamos a hacer presentes si Dios lo tiene así para este fin de semana a beneficio de la Iglesia Católica se viene Brian Murillo muñeco patrocinado por Yolan Carmona es el campeón de hacer y en el sarampión tremendo toro también de ganadera Veta del Monte este gargantillo barcino perdón gargantillo bragado que sale que se define a la tanda de redonderas y este cola blanca sabe dar espectáculo sabe lucirse en una plaza y ni que decirlo de Brian Andrés Murillo Artavia el campeón y va a estar presente en la cita de campeones amigo televidente ya es este próximo fin de semana y usted no se la puede perder por ahí estaremos con la pólvora por ahí estaremos animando compartiendo micrófonos con Roberto con Cañero también con Oscar Valenciano y muchísimas sorpresas estaremos de vuelta después de los cortes comerciales con la tabla de posiciones de los montadores y por supuesto con las jugadas ganadoras que se vieron allá en el tanque de la fortuna como lo decimos el evento cita de campeones que ya se aproxima gracias Garrapata nos hizo una recepción increíble para él para su novia el agradecimiento especialísimo recuerde este restaurante Garrapata ahí en la fortuna un amigo televidente viera que asados hace Garrapata viera que atenciones para él el salud y el agradecimiento especialísimo la parte final de la primera parte del evento allá en el tanque de la fortuna van a venir las jugadas de los ganadores y nos vamos al corte comercial ya volvemos con los ganadores en el tanque y la tabla de posiciones actual de los montadores bueno y bueno amigos con los ganadores del evento aquí vemos a Jorge Casanova Monochoto patrocinado por Carnes Corovisí que se va a montar en el pelele de ganadera Beta del Monte y de los toros nuevos y dos brincos hacia adelante redondero el toro este cuerni abierto de buena forma y bien Monochoto no sin problemas le hace esta jugada al pelele de ganadera Beta del Monte mientras que yo le recuerdo que alimento 5 estrellas es Megatrópico 2200 0505 es el número de teléfono para que usted pida el concentrado para especies mayores para especies menores o si usted tiene toros de monta pida una formulación especial que tiene Megatrópico que es un excelente concentrado aquí vemos a Jorge Casanova Saborío Monochoto en este toro de nombre El Pelele se viene patrocinado por GJS Construvivienda S.A. Sayayin que se va a venir en este en el gorrión de ganadera Monterrey Anthony Coqui Salazar que buena forma de este toro nuevo con muchísima movilidad y no sin problema Sayayin le hace la jugada a este gorrión que bueno es ver toros nuevos que bueno es ver que una ganadería se esfuerza por sacar este tipo de toros y que bien le hace al ambiente Taurino Nacional ahí tenemos a ese gorrión que de buena forma se aparta es un toro muy muy nuevo que creo que le va a dar mucho así se desocupa el toro así lo hace Sayayin en movimiento se termina cayendo Catofos B9 y B12 es el multireconstituyente a base de fósforo que distribuye Monteco un tremendo producto que mejora la condición animal y optimiza la producción recuerde pídalo en todas las farmacias veterinarias del país pero pide el original Catofos B9 y B12 distribuido por Monteco ahí tenemos la parte final de este tremendo toro de nombre el gorrión de ganadera Monterrey como lo decíamos Coqui Salazar Anthony Salazar y no podemos dejar al patrón por fuera también al popular Eduardo Salazar a un gran amigo y gran sacador de toros que anduvo ahí con los parranderos ahí anduvo también con toros andaba en ese grupo en algunos momentos después anduvo solo y fue el que se dio el lujo de sacar el huracán el sapo el marihuana el vanidoso tremendos toros el mapa creo que se llamaba otro por ahí aquí la parte final de la jugada de este gorrión de ganadera Beto del Monte Francisco López Pérez Ayayín y se viene la jugada ganadora patrocinado por los hermanos Carrera en este tremendo toro de nombre el Sevilla Emilio El Chino Centeno y ese Sevilla que vino a jugar que vino a lucirse el tanque redondero definido con altura de juego bien sentado bien posicionado Emilio El Chino y le hace esta gran jugada para salir airoso para salir victorioso de esta tremenda monta lo vivió la gente lo disfrutó y así se vive el desocupe y los invito también al próximo sábado 23 de julio en el centro turístico renozar a ese gran mano a mano hacerlos nicoyanos por allá estaremos presentes disfrutando de un gran convivio también nuevamente a ese tope criollo el Santiago Apóstol 9 este sábado 9 más bien y sale del barrio Chorotega allá en Cañas a beneficio de la iglesia católica de la comunidad de Cañas para ellos el saludo especialísimo y el agradecimiento por tomarnos en cuenta la publicidad con muchísimo gusto para Royner y para todos los organizadores de este tope ya tradicional el tope Santiago Apóstol hágase presente ya es de las actividades poquitas que tenemos de topes en el invierno y es uno de los topes buenos así desocupa Emilio el chino centeno de este toro el Sevilla ahí lo tenemos elegante el toro le ha hecho muy bien el descanso y ese lazo que llega ese para llevarse ya el Sevilla a los corrales de descanso en ese lindo caballo Apaloza posiciones de los montadores claro que si las tenemos vamos a verlas a continuación lidera la tabla Francisco López Pérez Ayallín lo sigue Carlos Baltodano Ruiz Zurdo Emilio el chino centeno ya con este gane se les mete en la pelea Brian Murillo está en la cuarta posición Edgar Morales Heiner Álvarez por ahí en la sexta posición Jorge Casanova Gerardo Quintana Rolando Corea parte de los montadores que están ahí Andrey Rodríguez que ya tiene su primera participación para más o menos ir montando la tabla de los montadores del campeonato Diaset con esto nos vamos y nos vemos de hoy en ocho días si Dios lo quiere aquí en Al Grito de Puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!